Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo la review, mi opinión, con todas las cosas, datos, curiosidades del episodio 1059 de One Piece, refiriéndome obviamente al anime. Ya sabéis en qué consisten estas reviews, es que bueno, no hay que hacer mucha intro, comencemos. Con el primer punto del episodio, el cual sería Kacembo, la cosa está gigante de fuego, el espiritito de fuego de Clash Royale, bajando y bajando por Onigashima. Continúa descendiendo mientras todo el mundo está flipando, mirándole, el CP0 ya fue quemado por él, y sí, voy a decir todo el rato CP0, porque me parece más fácil, más cómodo, en lugar de decir CP0 o cosas así. Así que CP0, muy español. Y el Kacembo continúa descendiendo mientras es atacado por los típicos esbirros de Kaido, esbirros de nivel 3, que dan poquita experiencia. Y si nos muestra un esquema de lo que está haciendo el Kacembo, era súper necesario, o sea, cuando One Piece hace estas cosas, pues se agradece, ¿no? Pues para situar a los personajes en cada lugar, porque hay lugares dentro de Onigashima que como tú no conoces pueden ser liosos y tal, pero vamos, desde que hemos visto a Kacembo, desde su creación, vamos, le vemos que está descendiendo y descendiendo y descendiendo, porque Yamato dijo que en la armería, en el sótano más abajo del todo, estaba llena de explosivos y todo eso, y que hacia allí se dirigiría, pues mira, entonces, el esquema, pues está bien que lo aporte, pero vamos, no era muy difícil de entender que está bajando hacia abajo del todo, y que si llega va a haber una gran explosión, pero bueno, se agradece el esquema, porque estos esquemas en One Piece suelen ayudar bastante, aunque este fuera bastante obvio. Vemos como Yamato le pide ayuda a Fuga, el gigante este, miembro de los Numbers que estaba ahí con ellos, aunque fuera aliado de Kaido, y se ve que Yamato necesita de su ayuda para detener a Kacembo y detener esa gran explosión que podría producirse. Ya no es que Onigashima se vaya a estrellar con Udon y vaya a caer allí con las nubes de Kaido y todo eso que está intentando frenar Momo, sino que puede haber una gran explosión en el cielo de todo Onigashima directamente. Vamos con el punto número 2, porque el CP0, tal y como he dicho antes, sale de las llamas, no se les ve muy quemados, la verdad, después de que el Kacembo les pasase por encima, les abrasas enteros, pero bueno, no se les ve muy afectados, así que continúan ahí como si nada, saliendo de las llamas en plan épico, y vemos que Scratchman Apu, el cual es bastante payaso, pues, ¿qué está haciendo el payaso? Porque se dedica a sacarle fotos con dos Dende Musi al CP0, pues como para chantajearles, ¿no? Como para amenazarles de, mira, voy a sacar fotos de que estáis aquí en el castillo de Kaido, un Yonko, a saber qué estáis haciendo, y claro, sería algo muy interesante para la trama si no fuera porque Apu está haciendo un poco el payaso y tal, y riéndose y diciendo, mira, mira lo que estoy haciendo, os estoy sacando fotos, pero bueno, esta es la personalidad del personaje, te puede hacer gracia en este momento. Para mí no tenía mucho sentido el chantajeo en plan de, mira, si tú no sacas fotos, y no te matamos ahora, claro, y llegases a publicarlas, y la gente de a pie ve a dos tíos vestidos de blanco en el castillo de Kaido, ¿qué te hace pensar que van a pensar que son de los marines o del gobierno mundial? Y tendría muy fácil explicar que estaban ahí precisamente, pues, para derrotar a Kaido, o para hacer algo, espiar o lo que sea, en contra de un Yonko que es un pirata que en teoría son los malos, o sea, creo que tiene más peligro la acusación, o lo que quiere amenazar a Apu, en el sentido de que va a desvelar que es una organización secreta, que se llama CP0 y tal, aunque eso tendría que decirlo aparte, no se revela solo con las fotos, más peligro de eso a que simplemente estén ahí, porque ya ves tú, que haya marines en la base de Kaido, pues puede significar muchas cosas, buenas y malas, claro, pero se puede explicar como algo bueno. El caso es que el miembro este de los CP0, el que parece que lleva la voz cantante, pues se acerca Apu, y le clava el dedo, vamos, lo convierte en un queso porque le atravesa completamente la garganta ahí, con un dedo estos así súper fuerte, con el Sigan del Rokusiki parece ser, y le deja tendido en el suelo sangrando. Vemos que el CP0 habla con Drake, el cual estaba pasmado ahí detrás de Apu, diciendo, ah mira, está sacando fotos, ah mira, les está amenazando, ah pues mira, le han roto el cuello, clavándole un dedo en la garganta, pues bueno, qué bien. Estaba ahí Drake tan pasmado atrás, que el CP0 se dirige a él y le dice, oye, que sabemos quién eres, sabemos a lo que te dedicas, y sabemos quién eres en realidad, que como se nos reveló hace bastante tiempo, pues forma parte de Swords, al igual que Kobe. Vemos como el CP0 este, que es el jefe, va a atacar a Drake también, pese a saber a qué organización pertenece, y es entonces cuando Apu le defiende, creando una explosión ahí en medio del ataque para defenderle, vamos. Entonces veríamos cómo es Drake, se transforma, y entre Apu y Ex-Drake, que un día son enemigos, otro día amigos, otro día enemigos, otro día aliados, pues vuelven a liarse otra vez, a aliarse, no a liarse, y comienzan a su pelea contra el CP0. Lo que nos lleva al punto número 3, que comenzaría un poco más aburrido, con Momo creando más y más nubes de tormenta. Os juro que si cerráis los ojos y escucháis a Momo crear nubes de tormenta, os vais a pensar que está haciendo otra cosa en el baño, y no haciendo nubes de tormenta de estas, como se llamen, o nubes de dragón. Simplemente cerrad los ojos y dejad vuestra imaginación volar. También se nos mostraría en este punto a Komurasaki tocando ahí su banjo, mientras que esto se relaciona, y me dijisteis que no lo comenté en el episodio anterior, y es cierto, me equivoqué, mientras que se relaciona que toque esta música con Emma, la cual estaba peleando con Zoro ahí, robándole el poder y todo. Ya sé que no lo comenté, me pareció bastante obvio, pero sí, es algo reseñable, ¿no? Quiero decir, la espada es del padre de Komurasaki, de Oden, ahora la tiene Zoro, está en su poder, pero claro, cuando la espada a lo mejor, como un ser vivo entre comillas, escucha la música de Komurasaki, la hija de Oden, pues quizás recuerde a su anterior dueño y por eso tenga ahora mismo problemas con Zoro, y por eso reaccione como lo está haciendo por algún tipo de motivo. Pero lo importante de este punto es que estaríamos viendo a Zoro debilitado por Emma. Le está robando el haki, le está robando el poder, hasta que el mismo Zoro se recompone, sujeta con firmeza la espada y le dice, oye, ¿quién te ha dado permiso para liberar todo tu poder? Así que a lo mejor en lugar de robarle el poder a Zoro, robarle el haki o lo que sea, quizás la espada lo que está haciendo es liberar todo su poder, lo que hace que Zoro consuma su haki para poder sostenerla y poder utilizarla, y Zoro le está diciendo, espérate, no vayas con todo tu poder, que ahora veo cómo lo utilizo, para poder derrotar a este tipo de gigante que se llama King, que le estoy haciendo daño y no le hago daño, le estoy atacando, mejor dicho, y no le hago daño. Y esto me hace pensar en que quizás Zoro es un personaje ya que se ha convertido, aquí se hace mucho más evidente, en un personaje que tiene dos formas de power up, quiere decir, se puede hacer más fuerte, gracias a hacerse a él más fuerte, más musculoso, como tras el time skip, más fuerte, más rápido y todo eso, al igual que Sanji, al igual que Luffy, pero aparte tiene un power up y es que es como un personaje del Final Fantasy al que le equipas un arma mejor. Si Zoro se hace más fuerte, pues va a ser más fuerte, pero si a Zoro le das una espada mejor, pues también es más fuerte él en general al utilizarla. Tiene dos tipos de power up, fortalecerse a sí mismo y fortalecer o mejorar las armas que tiene. Y con Emma, pues se ve que Zoro ha tenido un power up en ese sentido, que todos esperábamos, que aún en teoría no logra controlar y que, vamos, seguramente terminará controlando, ¿no? No hay que ser un genio para saber esto y ni leerse el manga para saber que Zoro acabará dominando una espada que le dieron y que encima perteneció a Odin. Por lo que sabemos que Zoro va a pelear con King ahora mismo, están peleando, vamos, y contará con ese power up de la espada. Mientras que también vemos, pues eso, cómo se desarrolla la pelea, cómo King le pega un puñetazo gigante a Zoro, se pelea en un poquito y llega una parte interesante en la que Zoro utiliza un ataque como para partir por la mitad de arriba abajo a King y vemos como que King se prepara para recibir el ataque, lo recibe con los brazos abiertos y cuando Zoro le impacta con la espada y todo eso para partirle por la mitad, de repente King explota creando una gran explosión, explotándose a sí mismo como si fuera un golem, un voltor o un electros para explotar de repente en la cara de Zoro y causarle daño, pues con esa gran explosión que está haciendo explotando su propio cuerpo. O sea, ¿qué raza es esta para poder explotarse a sí mismo como si fuera eso? Un electros, de repente ahí, recibiendo el ataque de Zoro. Vemos una gran explosión y con esto finaliza este punto, habría las transiciones, ya lo sabéis, las típicas transiciones en las que tenéis que aprovechar para dejar un buen like y suscribiros y las que nos llevarían al siguiente punto que es Sanji vs Queen. Un poquito de esta pelea se muestra mucho menos que la de Zoro vs King. Imagino que quieren centrarse en una y luego en la otra para que no sea un poco todo el rato de mira un poquito de Zoro vs King, mira un poquito de Sanji vs Queen. Así y todo, no sea a la par, sino que va a ser mucho más de Zoro vs King y luego imagino que vendrá la conclusión entre Sanji y Queen. Vamos, eso pienso yo que puede ser. Vemos que Queen sigue pesadísimo con que quiere ver el traje del Yerma, lo dice tres veces por episodio, ya parece Big Mom, con lo de Wedding Cakey, Wedding Cakey, quiero Wedding Cakey, que nos reíamos hace años en el canal con ese meme del Wedding Cakey, pues Queen se ha vuelto lo mismo, se ha vuelto totalmente repetitivo, quiero ver el traje del Yerma, hijo de Yuge. Todo el rato esa misma frase, todo el rato, todo el rato, tres veces por episodio. Y poco más, veríamos en este punto de Sanji vs Queen también, pues que Zoro ha logrado zafarse de la explosión de King por poco tiempo, eso sí, ha logrado escapar y que de momento está flipando viendo como King se acerca hacia él, diciendo ¿pero este tío cómo está de una pieza? ¿Lo pillas, Juanpice, una pieza? Si acaba de explotarse a sí mismo y está aquí como totalmente incendiado viniendo hacia mí. Y nada, Zoro flipando. Luego nos lleva al punto número 6, otra vez la conversación entre Sanji y Queen. Parece que Queen no repite la misma frase, porque en este caso le dice a Sanji que King es un lunariano. Y no vale hacer la rima, ahora que he dicho esa palabra, ¿vale? Es de los Lunarians, por así decirlo. Creo que es así como en el manga se le refiere todo el rato. Lunarians y no Lunaria-n. Y Queen nos da información importante sobre esta nueva raza que conocemos en One Piece. Yo evidentemente la conozco porque leo el manga. Ya sabéis que yo no hago spoilers del manga, que os podéis suscribir tranquilos al canal, porque yo hablo solo del anime. Así que esto es algo impactante para la gente que lo ve de primeras y que solo sigue el anime. Porque te están diciendo que esta nueva raza, que parece hiperpodrosa, que parece, vamos, que no se le puede hacer nada de daño porque Zoro le está atacando con todo, King está recibiendo impactos directos y cortes directos, si no así no sufre nada, se puede explotar a sí mismo y tal y como dice Queen, era una raza que eran considerados como dioses directamente. Dice que King es de los pocos que sobrevivieron de su raza, a no extinguirse, a lo que Sanji pregunta, ¿pero por qué se extinguieron? Y de repente Queen lo ataca. Es en plan de, ¿sacas tú el tema de conversación, Queen? Maldito lagarto naranja, gordo amarillo. ¿Sacas tú la conversación de que King es un Lunarian, no sé qué? Se lo empiezas a contar tú a Sanji porque quieres, por cambiar un poco de frase y cuando Sanji te dice, ah, sí, me interesa y por qué, bueno, que Sanji tiene cara de que no le interesa para nada, en plan fumando ahí, en plan de, cuéntame lo que quieras que me la pela. Y cuando Sanji te pregunta, se interesa por el tema y dice, ah, sí, ¿y por qué se extinguieron? Pues aprovechas para atacarle. Es en plan de, ¿pero por qué haces esto, Queen? O sea, eres completamente inconsistente, estás medio loco, gordito. El caso, nos vamos al punto número 7, en el que Zoro quiere probar de nuevo que qué pasa si ataca a King con todo, con todo su poder, con un corte directo al cuerpo. El otro dice que es invulnerable, que no se le puede hacer nada. Es un Lunarian, se nos ha confirmado hace 20 segundos, entonces, ¿qué pasa? Zoro hace un Sissy Sonson, que el cual, pues, da que hablar. Lo primero, porque se ve genial, la verdad. A mí, las primeras llamitas estas verdes que salen alrededor del cuerpo de Zoro me gustan mucho. Pero, claro, también entiendo la polémica que ha vuelto de que, mira, las auras de One Piece, que esto ya parece Dragon Ball, mira todo el coso este verde que aparece alrededor de Zoro. Y yo, por una parte, entiendo que esto ya no es el episodio 200, en el que Zoro pelea con Mister Uno con su Akumonomi, mira, de cortes, y Zoro con sus katanas y todo eso, y mira cómo pelean, qué guay. La serie tiene que evolucionar, ha pasado mucho tiempo. Si se viese igual que hace 20 años, pues, no tendría sentido. No se vería una evolución en el poder, ni se vería una evolución en nada. En todo ello, en cierta parte, entiendo estas luces, si no son tan exageradas. Algún brillo de color del mismo personaje sale verde cuando Zoro, el otro brilla cuando tal. Me molesta más cuando, por ejemplo, las vainas rojas salían todos corriendo, bueno, volando por el aire, con colorines, eso me molesta más. Pero que Zoro vaya a hacer un ataque muy poderoso, esté plantado en el suelo, cargando su aura, entre comillas, y se le vea así algo de verde, pues, no me molesta tanto, ¿vale? Y defiendo esto simplemente por lo que digo, tiene que haber una diferencia de poder entre el Zoro de ahora con el de hace 800 episodios. Y la mejor forma de que sea visible esto, pues, es con lucecitas, ¿vale? ¿Alguna otra forma habrá? Pues sí, pero de momento, pues, es lo que tenemos, y defiendo eso, que se vea la diferencia de poder al menos. Todo esto para que sí, ataque a King, le intente partir por la mitad. Con el Sissi Sonson, de repente se ve espectacular, y nada, se ve como King parece que se va a partir por la mitad, ¿no? Se ve, vamos, el efecto del ataque, pero nada, no le hace nada a King, sigue como si nada, se da la vuelta, utiliza su Zohan, y empieza a hacer el ataque de la cara rara, y aquí, si os habéis dado cuenta, hay una cosa muy, muy interesante, que a lo mejor no habéis visto, una curiosidad del episodio, y es que cuando King pone la cara rara, y ataca a Zoro, y se ve como le atraviesa parte del costado con ese ataque, que se ve muy poderoso, rompiendo parte de la fachada exterior de Nihashima, y todo eso, por un momento se ve entre las luces, a un Zoro, en el que se le ve, pues como la forma esquelética, ¿no? Con cuernos, y no es casualidad, no es algo de la bandana que lleva puesta, no es algo de las luces, no es no sé qué, no, estaréis viendo la imagen en pantalla, es fidedigna del episodio, es real, y se ve a Zoro con cuernos, y se ve como los cuernos, lo estaré mostrando ahora en el vídeo, se integran en la cabeza, es decir, no es una forma que esté por ahí detrás, ni por delante, tal, no, se está mostrando el cuerpo de Zoro, y se ve como las formitas de los cuernos, se van integrando en la cabeza de Zoro, entonces, ¿qué me estás diciendo? Que Zoro en realidad, aunque bueno, se ven esos cuernos, que a él no se le ven exteriormente fuera de la cabeza, entonces no lo entiendo, pero bueno, ¿qué me estás queriendo decir con esto, Oda? ¿Que realmente Zoro es un demonio? ¿O es un diablo o algo así? ¿Y que por eso las espadas demoníacas las utiliza? ¿Y en realidad se ha convertido en un demonio que utiliza estas espadas? ¿Y por eso Zoro siempre ha aguantado cosas sobrehumanas, dolor sobrehumano, una increíble resistencia, fuerza y todo eso? ¿Y por eso estamos hablando de que Zoro en realidad es un demonio? ¿O por qué demonios, y nunca mejor dicho, sale esto encima de la cabeza de Zoro? Me parece impresionante, espero que dejéis vosotros vuestra opinión en comentarios, y que me digáis qué pensáis de esto. Pero bueno, aparte de ese ataque que recibe Zoro con la cara rara, la cara graciosa de King y todo eso, pues veríamos como Emma vuelve a atacar a Zoro, justo cuando tiene que defenderse de ese ataque, para poder esquivarle. Zoro saltería por los aires, King detrás de él volando para intentar atacarle, y veríamos como Zoro coge su Sandai Kitetsu, es decir, la Kitetsu número 3. Vemos qué espada es, evidentemente la de Lockdown, muchísimo tiempo con Zoro, desde el episodio 50, así que podemos decir que casi mil episodios con Zoro, más o menos. Y esto me da rabia, porque claro, yo hace poco hice un vídeo de Zoro, el cual os recomiendo ver, sobre su personalidad, las cosas que te atraen del personaje, desde el principio de la serie, y claro, las primeras impresiones del personaje, por qué creo que te puede gustar Zoro como espectador, y todo eso, qué genera Zoro en nosotros, para que nos guste, para que la admiremos, para que digamos, este personaje nos mola. Y en una parte del vídeo, hablaba precisamente de lo que pasaba en Lockdown, y tuve que utilizar imágenes del año de la pera, prácticamente en blanco y negro, que se veían fatal, y ahora nos hacen un remake de toda esta escena, que por cierto, está genial, que hagan un remake de escenas antiguas, con este flashback, de lo que pasaba cuando Zoro, se hacía con la Shandaiki de Tzu, y está muy guapo. Es un momentazo, que nos hacen recordar, que se ve muy bien, así que todos contentos. Pero esto podría haber sido, hace tres semanas, cuando subí ese vídeo, y hubiera contado yo con imágenes mejores. Así que muy mal. Pero vamos, resumiendo este punto, que la escena esa del flashback, está genial también, y nos quedaría por ver algo más, en el siguiente punto. Punto número 7, porque mientras que Zoro está pensando ahí, en sus buenos momentos, con la espada, como la ama, como la consiguió y todo eso, jugándose su brazo, de repente King lo ataca en el aire, y vemos que ahora Zoro tiene otro romanticismo, pero con la otra espada, con la Wado Ichimonji, su espada por excelencia, la que sí que tiene desde el principio de la serie, porque es la espada de Quina, su mejor amiga, la cual murió, ya lo sabéis, aunque bueno, la gente dice que puede estar viva, que me da que no, y Zoro también piensa en los buenos momentos, con esa gran espada, que consiguió de esa forma, por el padre de Quina, cuando ésta murió, la promesa que hizo Zoro, de ser el mejor spatching del mundo, esta escena está genial, porque si la escena de la Sandeikitezu, con el flashback y todo eso, el remake, estaba bien, que nos hagan un remake de esta escena también, de lo que es la muerte de Quina, entre comillas, la promesa de Zoro, y todo eso para cumplir su sueño, pues está bien, estamos hablando del pasado de Zoro, que ahora veremos también una pequeña teoría de eso, y también estamos hablando, de que se está viendo mucho mejor, por la edad temprana, por así decirlo, de Zoro, y la persecución de su sueño, es decir, como que comienza su sueño, de querer ser el mejor spatching del mundo, con la promesa Quina y todo eso, se ve espectacular, que se nos muestra aquí de repente en un flashback, mientras que se está enfrentando a un enemigo súper poderoso, al que no puede hacerle nada, está perfecto el flashback, perfecto el momento para incluirlo, y perfecto el remake, se nos mostraría también de repente, cosas que yo no recordaba, porque vimos hace 20 años, que Shimotsuki Kozaburo, fue el que hizo a Emma, y también la Wadishimonji, que casualmente pertenecen a Zoro ahora las dos, y también piensa Zoro de repente, y esto tiene teoría con su pasado, que como de repente llegó la Wadishimonji, que en teoría es de Wano, es la hermana de Emma, por así decirlo, como llegó a Les Blue, y bueno, claro, si hablamos de esto, pues quiero que penséis en los SBS de Oda, porque claro, esto no sé si es spoiler del manga, si es spoiler del anime, o qué, yo imagino que estos vídeos los hago para la gente que solo ve el anime, y pensando en ellos, así que no te voy a decir nada, te voy a decir que si lees los SBS de Oda, en los que da respuesta a cosas, pues oficiales de One Piece, pues sabrás algo más sobre el pasado de Zoro, su linaje y todo eso, y me parece genial que en el anime, lo hayan abordado de alguna forma, diciendo, mira, pues como habrá llegado esta espada de Wano, hasta Les Blue y tal, creo que estoy siendo bastante claro, pero bueno, que Zoro se lo pregunte, y creen los espectadores esa curiosidad, me parece genial, me parece hablar bien sobre el pasado de Zoro, y que en el anime se trate un poco de él, así que me parece genial, vamos a hacer un resumen de todo el episodio, para hacer un poco como la nota final, que ya sabéis que siempre pongo, por cierto, si has llegado hasta aquí, antes de escuchar el periodito final, y que se acabe el vídeo, pues podrías dejar un buen like, y suscribirte, tengo algo muy importante que comentar sobre este episodio, y lo primero es que creo que no ha habido tanto relleno, o no ha habido relleno, comparado a todos, ya sabéis que yo últimamente cuando he hecho la review, he puesto notas muy bajas a One Piece, por mucho que lo ame, porque había escenas muy repetitivas, el ritmo del episodio era lentísimo, pero en este caso, creo que no ha habido tanto relleno, creo que el ritmo ha sido bueno, y creo que es algo que hay que aplaudir, y felicitar en este episodio, el cual me ha parecido muy bueno, la primera es el escena de Kacemo, y todo eso, teníamos el esquema ese, que me he burlado un poco de él, pero viene bien siempre, Yamato, todo eso, le han dedicado dos minutitos a esa escena, lo suficiente, y ha avanzado la trama, bien, sin más, el segundo punto, el de CP0, este se ha hecho un poquito más largo de lo que podría ser, pero tampoco me ha parecido exagerado, estaban pasando cosas, estos salen de las llamas, a Poo le sacan las fotos, atacan a Poo, Drake y a Poo versus estos, o sea, ha avanzado rápido, y lo que tenía que pasar, pues ha pasado, y pienso que la escena es un poquito larga, pero no está estirada, punto número 3, un poquito de Momo con las nubes, que no ha sido nada de tiempo, cuando antes lo normal, es que lo hubiesen estirado dos minutos, de Momo quejándose, diciendo las mismas frases, luego como Orasaki, con Orochi, ha durado también 10 segunditos, cuando lo típico en One Piece, es que le dedicaran 5 minutos de fondo, porque sí, y es que luego realmente, le hemos pasado todo lo bueno, de Zoro versus King, con esa explosión, que te hace preguntarte, de Zoro y de Sanjiv, sus peleas, tal, lo que Zoro no puede conseguir hacer, que es derrotar a King, y como lo está intentando con todo, la revelación de Queen, de que King es un Lunarian, y todo eso, que está muy bien, se hace rápida, el ritmo ha sido bueno en el episodio, para luego culminar, pues, con estos flashbacks de las espadas de Zoro, con escenas antiguas de One Piece, con un remake, que se ve muy bien, y que viene muy bien recordar, tratando sobre el pasado de Zoro, tal y como acabo de decir, y también muy importante, sobre su sueño y Queen. Así que me parece un episodio excelente, la verdad, y yo creo que tengo que darle un 8, y no tiene más nota, porque mira, las cosas que han pasado, no han sido tampoco la hostia, quiero decir, cuando Luffy en el 1015, llega para pegar a Kaido en toda la cara, y todo eso, por lo que pasa, y como se ha hecho, es un maldito 10, no hay más, pero creo que este episodio, por muy bueno que haya sido, en realización, tiene que ser un 8, porque el ritmo ha sido muy bueno, no ha habido tanto relleno, se ha visto muy bien, los remakes, todo eso, la animación, se ha visto genial, pero tengo que darle un 8, y no más nota, un 9, que quizás había pensado, porque tampoco han pasado, un millón de cosas interesantes, y relevantes para la trama, si este fuese un episodio, en el que pasan cosas de este rollo, el ritmo es bueno, la animación también, y de repente vemos la derrota, de King vs Zoro por ejemplo, o Sanji derrotando a su enemigo, o Jinbe derrotando a otro enemigo, muy importante, lo que sea, pues quizás si tendría más nota, pero al no pasar tampoco nada, hiper relevante, y conclusivo, para alguna de las tramas, que ya están abiertas en un Higashima, pues no puedo darle más nota, aún así ya sabéis, que por mucho que yo amé One Piece, estoy acostumbrado a ponerle un 2 de nota, un 3 de nota al episodio, porque realmente, y hablando claro y mal, son malos, van lentos, tienen mucho relleno, duran más mis vídeos, hablando y criticando sobre estos episodios, que los mismos episodios, quitándoles el open y todo eso, y la trama va muy lenta, así que por una vez, lo hacen todo bien, creo que se merecen este 8, por el ritmo, la animación, lo que ha pasado, y bueno, todo lo bueno que he comentado hasta ahora, igual de bueno que sería, que dejes un buen like, y te suscribas al canal, si has llegado hasta aquí, y me has apoyado, deja en comentarios tu opinión, también lo que ha pasado con los cuernos esos de Zoro, y nada, que te suscribas y actives la campanita, porque la semana que viene, hablaré del siguiente episodio One Piece, el cual también va a estar muy interesante, así que nada, te dejo por aquí a la derecha otro vídeo, que te puede interesar, y te dejo por aquí a la izquierda el botón, para que te unas a mi tripulación, muchas gracias por estar ahí siempre, y nos vemos en el siguiente vídeo en Akamas, un saludo.